Y ahora estamos con Juan Carlos Muñoz, que nos va a explicar un poco de los tigres que estamos viendo aquí en Africam Safari. Bueno, estos son ya, es un grupo de tigres que ya nació aquí en Africam. Son cinco tigres de bengala blancos. Mucha gente los confunde con tigres albinos, pero no, este tigre blanco tiene la peculiaridad así como las panteras, que son melánicos y más bien el gen recesivo que les da la pigmentación. Es diferente. Entonces, es lo que estamos viendo. Todos son tigres ya nacidos aquí. Fue la penúltima camada de tigres que nació en Africam. Y le hemos conservado juntos para que la gente que nos visita los pueda ver como tal. Son animales de hábitos solitarios. Y si los separáramos, pues difícilmente se podrían ver nuevamente un grupo tan grande como el que tenemos aquí. ¿Cuánto comen? ¿Y qué? Unos animales deben estar comiendo más o menos de siete hasta doce kilos de carne roja diario y más o menos un kilo de carne de pollo diario. ¿Cuánto cuesta mantener a esta especie aquí, como usted lo está manteniendo, protegiéndola, con todos los cuidados para su salud, etcétera? Mira, hijo, en costo es complicado saberlo porque hay muchas medidas que se van haciendo, ¿no? Desde los cuidados veterinarios, los cuidados con los cetólogos. Algo muy importante para el parque es no tener animales nada más sanos físicamente, sino mentalmente. Entonces, se trabaja mucho con programas de enriquecimiento ambiental. Lo que hacemos, por ejemplo, es que unos animales en vida silvestre deben estar normalmente el 60% del día buscando su comida. En un parque, por más grande que sea, pues cuando le pongas la comida a los 20 minutos, media hora, lo deben de estar acabando prácticamente. Entonces, se hacen varias actividades. A veces se les representa de manera diferente cada día su comida. Algunas veces hacen grandes cubos de hielo con la carne. Ellos tienen que estar esperando a que la carne realmente, a que el hielo se deshaga para comerse la carne. O hay veces que se les pone en el agua. ¿Son juguetones? Sí, totalmente. Los felinos, así como los que tenemos en casa, son animales juguetones. Entonces, es prácticamente las mismas características que tiene un gato que tenemos en casa. Lo tiene este, claro, a un gran tamaño. Claro, grandes dimensiones. Bueno, unos minutos más regresamos en esta transmisión especial desde African Safari. Por el momento, habitantes de la ciudad de Simad, en Turquía, vivieron una pesadilla la noche de este jueves, cuando se registró un temblor de 5.9 grados, Richter. El pánico se apoderó de los ciudadanos del lugar, quienes decidieron pasar la noche en la calle bajo el amparo de las fogatas, por el miedo a que una réplica de mayor intensidad pudiera causar un daño mayor. El sismo ocurrió a las 23.15 horas. Aún así, muchas personas se encontraban despiertas y sintieron el movimiento que dejó varios edificios dañados. Fue realmente horrible. Estábamos en una fiesta de cumpleaños y tuvimos que abandonar el lugar, porque todo se oscureció debido a la falta de energía eléctrica. La fuerza del movimiento derrumbó un edificio de la universidad y provocó daño en varias construcciones de la ciudad. Las autoridades reportan que hasta el momento hay dos personas muertas y 79 heridos, entre ellos una que se encuentra en el hospital con lesiones graves. Una persona murió cuando una pared cayó sobre él, otro falleció de un ataque al corazón y hay un herido muy grave y no está en condición estable. En las imágenes se puede ver un edificio que sufrió daños severos en su estructura y quedó recargado en la construcción de al lado, mientras que sus habitantes tuvieron que pasar la noche en la calle en espera de que las autoridades les brinden ayuda. Turquía se ubica en una de las principales fallas geológicas de Europa, motivo por el que los sismos forman parte de su historia. En 1999, un terremoto mató a más de 20 mil personas y el más reciente, en el 2010, provocó la muerte de 70. TDCN, Lucio García.